Gracias por ver el video. La carrera, premio, Link. Última ubicación para el 2, Tibia. Trata de hacer la lantera del 6, Alexa. Estirar la cabeza de ventaja, la sigue el 5. Refaraona, cuerpo y medio adentro, el 4. Luna, Tanguera, medio cuerpo por fuera, corre el 8. Tess, Uriña, cuerpo y medio está ubicado al 3. Betusta, 3 cuartas de cuerpo por fuera, el 7. Flaminga, un cuerpo adentro, el 1. Jura de amor, 3 cuartos de cuerpo. Cierra marcha el 2, Tibia, en los últimos 1.000 de carrera. Por dentro corre el 5, Refaraona, la cabeza de ventaja, la sigue el 6, Alexa, a dos cuerpos, viene corriendo la competencia. Luna, Tanguera, medio cuerpo por fuera, está ubicada el 8. Tess, Uriña, 3 cuartos de cuerpo adentro, el 1. Jura de amor, a la cabeza, corre la competencia. Betusta, al pescueso, por fuera, Tibia, medio cuerpo abierto, está ubicada Flaminga, a los últimos 650. Por fuera, Alexa, la cabeza, la sigue adentro, Refaraona, 3 cuartos de cuerpo, corre. Luna, Tanguera, la cabeza, por fuera, viene corriendo la competencia. Número 8, Tess, Uriña, a dos cuerpos adentro. Número 1, Jura de amor, a tres cuartos de cuerpo. Betusta, a la cabeza, Flaminga, dos cuerpos, cierra marcha. Tibia, comienzan a volcar el codo. Las de la primera, ya están en la recta final. Por dentro corre Refaraona, por fuera, Luna, Tanguera. Más abierta, Tess, Uriña, en los últimos 250. El número 4, Luna, Tanguera, la cabeza, la sigue por dentro. Refaraona, tercera Tess, Uriña, cuarta, corre Jura de amor. En los últimos 120 metros, el 4, Luna, Tanguera. Medio cuerpo de ventaja, la sigue Refaraona. En los últimos 40 metros, el 4, Luna, Tanguera. Gana la primera y cruzaron el disco. Y en los últimos 40 metros, el 4, Luna, Tanguera. Gracias por ver el video.